Las reformas a la Ley Federal del Trabajo propuesta por el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, vulneran sindicatos quienes se dicen dispuestos a defender los derechos de los trabajadores. Los sindicatos a nivel nacional han manifestado que van a defender con todo, pues obviamente sus derechos. Que hombres que entregaron su vida, personas que se murieron, que entregaron su sangre, su vida en este movimiento, pues yo creo que sería indigno que los sindicatos nos quedemos cruzados de manos, nada más bien siempre estamos listos nosotros para cualquier defensa de los derechos de los trabajadores. Explicó que no se oponen a las reformas, pero sí a las formas en que se pretende imponer, la cual dijo está fuera de tiempo. No estoy en contra de que se hagan las reformas a beneficio, no solamente a los trabajadores de México, pero la forma y las condiciones como están dadas, yo creo que es una clara provocación a los sindicatos para vulnerarlos más de lo que la intención del presidente Felipe Calderón, que lo que estoy diciendo es una clara provocación, pues es que los sindicatos se levanten en lucha social para defender las partes que le están vulnerando. Insistió en que se trata de una provocación del presidente en contra de la base trabajadora, pero se encuentran listos para defender los derechos de trabajadores en caso de que el Sindicato Nacional de la CTM lo requiera. Para Notivisión, Claudia Martín.